Bueno, si es que al final, a ver, Esparta que ha llegado tres veces, eh, no ha llegado 20, ha llegado tres veces y ha marcado tres goles. Igual con Bofome la portería, pues no habrían sido tres goles en contra. Porque el primero, el primero me parece de risa, es que el primer gol que nos han metido me parece de risa. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece la segunda parte, no vayásemosla rápido todavía. Si veo que ha marcado un cuarto gol, sí. Pero oye, es que hemos marcado uno nosotros, eh, es que... Podríamos llegar a marcar otro. Juega Uba. Uba atrás con Koulibaly, o Alamparo Sien. Ojo ese balón para Thompson, que marcan los a tres. No, 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 si es que a ver, si es que no somos tan malos. Oye, el equipo ha sacado el orgullo. ¿Podemos quedar eliminados? Sí, pero bueno, ya por lo menos esto es otra cosa. Esto es otra cosa, es que nos habíamos puesto 0-3, tío. Esto es otra cosa, por lo menos el equipo ha dado la cara. ¿Eh? Y podemos quedar eliminados, vale. Puede pasar que caigamos eliminados. Ya por lo menos se vea otra cosa, tío. Es que... Lo delante se ha sido de coña, vaya. Pues se ve que nos ponemos 2-3, eh. Alternativa a ese de banquillo... Casi que no hay. Estoy leyendo ahí Silas. Silas a calentar, no creo, porque no está convocado. A ver, la Copa no deja de ser una distracción para la Liga. Pero bueno, si los suplentes consiguen ganar y avanzar rondas ellos... Pues bien perfecto, ¿no? Porque son más partidos que juegan los suplentes. Menos se quejan, están mejor de moral. No pierden quizá el potencial por no jugar. Y en la Copa... Es algo en lo que si avanzamos... Pues está bien, tío, está bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Richardson! Atrás con un uva. De nuevo Richardson dentro del área. Ha cortado, tío, ha cortado. ¿Debería entrar a marcar? ¿Debería dar una oportunidad al equipo por levantarse de esta manera? ¿Debería marcar un gol o intentarlo en el tiempo que queda? Sobre todo porque damos oportunidad a los del Pillar de jugar más. A los del Pillar, ¿no? A los de... A los suplentes, básicamente. Damos oportunidad de tener más partidos ahí a los suplentes. Han hecho el ridículo, pero después... Hemos remontado bien. Votación. Venga, vamos a hacer una encuesta. Encuesta. Intento marcar y avanzar en Copa. Sí, no. Sí o no, ahí lo tenéis. Cambiando había mucho. Vargari podría haber salido. Vargari, poco más. Poquísimo más. Dolan, bueno, Dolan podría haber salido también. Quizá de media punta, retrasando a Richardson al centro de campo. Hostia, gana de forma de escalada al sí. No queda mucho tiempo. No sé si voy a poder. Como nos robe ya. Vámonos, Thompson. Thompson es la última, es la última. O Marco en esta. Vale, pues Marco. Pues Marco. El gol de Thompson. Hat-trick de Thompson. Los puntos van para los que votaron por el Spartan. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Los puntos van para los que habéis apostado por el Spartan. Vale, pues Marco con Thompson en la última jugada. ¿Y ahora qué? ¿Va a penaltis esto? Creo que sí, ¿no? Me voy a quedar dentro porque creo que va a penaltis. Pita la vitrofinal. Era la última jugada. Era la última jugada. ¿Era a marcar o nos íbamos a la mierda? Eh... ¿Penaltis esto o cómo? 3-3. Sí, vamos a penaltis. Vaya lanzadores que tengo, tío. Vaya lanzadores. El tercer lanzador tiene 48 en penaltis. El tercero, eh. No el séptimo. No, no, no. El tercer lanzador tiene 48 en penaltis. Y el primero no llega ni a 70. Madre mía. Madre mía, chicos. Madre mía. No quiero ajustarlo mucho porque... Porque veo que se va fuera. ¿Os imagináis haber marcado para perder ahora en penaltis? Sería un poco lamentable, ¿verdad? ¿Cómo se ha movido eso, eh? ¿Cómo se ha movido eso? Y ahora vienen los de 48, eh. ¡Vamos! Ahí está el tuve, tío. Grande el tuve. Grande el tuve. Que madre mía, el tuve. Madre mía, el tuve. El primer gol que se ha comido el tuve es lamentable. Vale. Por fin tiró uno verde. Ojo, eh. Esta la venía aquí abajo. Uh, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Va y suerte. Ojo, Clark. Madre mía, vamos a abrir el círculo de Clark. Y dado verde arriba, eh. Y dado verde arriba. Pues ha ido el tiro a media altura, casi abajo. Si paramos, estamos dentro. ¡Va, Kral! ¡Aronzamiento! Vale, pues ahora sí marca Galvin. Galvin. Galvin, tú eres mítico del Cork, eh. Galvin, tú eres de los míticos del Cork. ¡Y ahí está Galvin! A ese penalti en verde que ha ido donde le ha dado la gana. Marcando el quinto y último. Avanzamos una ronda en la Carabao Cup. Con ayudas. Con ayudas. Pero avanzamos una rondita. Los suplentes van a poder jugar un poco más. Yo creo que es bueno. Yo creo que es positivo para el equipo de todo esto. Thompson, que al final se lleva un hat-trick. Había hecho un doblete, eh. Ojo, que había hecho un doblete el hat-trick. Bueno, lo había hecho con ese gol que me ha quedado yo en la última jugada. Pero dos goles de Thompson, eh. Ojito Thompson, eh. Ojito Thompson. Y yo creo que merecido, eh. Yo creo que esto merecido sobre todo por la reacción. Sobre todo por la reacción del equipo después de encajar el tercer gol del Spartak. Y merecido también porque el primer gol del Spartak... Yo todavía no termino de entenderlo. Todos a la derecha y todos dentro. Tengo por costumbre tirar con el... Si el lanzador es diestro, tirar con su pierna buena a la derecha. Y si el lanzador es zurdo, tirar a la izquierda. Tengo esa costumbre. Por partes. Por partes. Vamos a ir por partes. Me alegra que hayamos conseguido ganar a pesar de mis errores. Os he dado otra oportunidad para hacerlo mejor. ¿Qué te digo, Uba? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Por partes. Lo primero. Quiero entrar aquí, cambiar el banquillo. ¿Para qué? Para que Clark esté más arriba. Porque Clark estaba muy atrás. No está entrenando. Y si no entrenas, no ganas soltura. Entonces. Clark y Uba lo vamos a poner por aquí. Vale. La primera fila de los reservas. Para que estén entrenando y ganen soltura. Bien. Eso por un lado. Por otro. Vamos a buscar esos jugadores nuevos de Apey. A ver si tenemos ojeadores libres. Espero que sí. Luis de Arrigo. Luis de Arrigo. Aquí lo tenemos. Medio centro defensivo. Puff. Salanderada. ¿Qué? Nueva Zelanda. ¿Qué hace el andrés? O australiano. Australiano. Australiano jugando en el Adelaide United. Lorenzo Pirola. Juega la pinta de ser italiano. Defensa central. Efectivamente. Si no tal ya no. Juegan en Monza. En la serie B. Así que por eso quizás sí podría venir a nuestro equipo. Sudakop. Uy. Aquí. Sudakop. Aquí falla algo. Quizás este jugador que me estás diciendo es una base de datos más adelantada a la nuestra. Y el otro. Fahí. Fahí. Es este de aquí. Delantero centro danés. Delantero realmente no necesitamos. Está guaban y toca. Y Thompson de momento da un buen rendimiento. No vendría bien sobre todo un centrocampista. Amaury García. 18 años 60. 79 de potencial. 625 de valor. Jugador de Pumas. Vale. Lo jeamos también. Quedan 18 días. Necesitamos un centrocampista. Vamos a ir a por un centrocampista seguramente antes de que acabe el mercado. Y bueno pues estamos a la espera. Estamos a la espera de que... De ir viendo informes. Sudakop era mi favorito. Sudakop es lo que te digo. No aparece. Así que entiendo que eso no va a ser datos posterior a la que estamos jugando aquí. Shantai. Vendido. 350. Fuera. Es un jugador que no. Que no. Henry. Oshien. ¿Qué hacemos con Oshien? Oshien yo creo que es un buen jugador. Yo creo que es un buen jugador. Lo hemos usado como centro defensivo. Como interior. Como defensa central. Yo creo que Oshien se tiene que quedar aquí. Yo creo que Oshien no va a salir. Y el otro. A ver. Carter. ¿Qué pasa con Carter? Vale. El 180. Sí. A la espera de que el jugador acepte salir. Si podéis traer al japonés del Madrid. Japones del Madrid con mucho cedido. Lo había visto yo por aquí antes. Aquí está. Takuhiro Nakai. Lista de cedibles. Takuhiro Nakai. A ver. No quiere. No quiere venir. No quiere venir. Es muy. Muy difícil. Es muy difícil. Los jugadores. Estos. De equipos tan importantes. Ten en cuenta que estamos jugando en un equipo de cuarta división. Estamos en la cuarta división. Tío. Es muy difícil que un jugador quiera venir aquí. Y nos ponemos a mirar en importancia. Vale. Si esto fuese la vida real. Si esto existiese la vida real. La cuarta división. Sería la cuarta mejor liga del mundo. Pero esto no es la vida real. Y el juego. No. No interpreta que esta sea la cuarta mejor liga del mundo. Aunque sí lo es. Vale. Si esto fuese la vida real. Sería más fácil. Que Takuhiro Nakai. Bien sucedido. Pero esto no es la vida real. Y como no es la vida real. Pues. No. El juego no interpreta. Que esta sea la cuarta mejor liga del mundo. Cuando sí lo es. Sí lo es. Pero bueno. Son cosas ya que. Que os digo. Aquí está este tal Gabriel Neves. Que me han recomendado por ahí por el chat. Lo añadimos aquí también a ojearlo y tal. Pues. Calendario. ¿Qué nos dice el calendario? Nos dice que hay partido de liga el día 14 contra el CSKA de Moscú. Avancemos. Nakai tiene 86 potencial. Pues. Muy buen potencial. Pero. Pero si no quiere venir no podemos hacer nada. Cali. Medley. Novoa. Gedikli. Turán. Campbell. Carter vendido. 180.000. Vale. Otra venta más. Importante ir vendiendo. Y nos plantamos ya en 4 millones de euros. Que no está nada mal. Pero que nada mal. La cosa es esa. Que seguimos teniendo el problema del poco prestigio del club. Y del poco prestigio de la liga. ¿Se nota mucho que soy hincha de nacional? Sí. Un poquito. Franco. Un poquito. Lucas Romero del Mallorca. Pues. Sí debería aparecer. No lo sé. Pero sí debería aparecer. Lucas Romero. Lucas Romero con C quizá. Romero. No pues no aparece. No aparece. Pues debería aparecer. ¿No? Porque ya ha debutado con el Mallorca. De hecho debutó contra el Madrid el año pasado en Primera División. Qué raro que no salga. Ángelo Stiller. Ángelo Stiller. Mío centro defensivo. 20 años. Alemán. Jugador del Blackpool. El problema es que el Blackpool no sé dónde está jugando. El Blackpool puede ser que esté jugando en una Primera División y no quiera venir. Ah. Que es el Bayern Múnich 2. Bueno. Pues aquí no es el del Bayern Múnich 2. Aquí es el del Blackpool. Que lo ha fichado. Pero si tenéis en cuenta de eso. Que el Blackpool está en una Primera División. Borges. Andrés Borges. Del Zaragoza. Vale. Bueno. De momento yo creo que hemos buscado bastantes jugadores. Vamos a ir al partido contra el CSK de Moscú. Y así eso. Seguimos un poquito más después. Cosas positivas para este partido. El equipo físicamente. Pues sabéis que viene muy bien. Viene muy bien. Y los suplentes. Pues no tan bien. Porque los suplentes han jugado. Si hubieran sacado los titulares en la Copa. Ahora habrían llegado peor. Pero ese descanso que les hemos dado era necesario. Y los suplentes. Pues oye. Pues también tienen que tener ahí sus partidos. No los chavales. Volvemos a la Liga. Y volvemos a las predicciones. City. CSK. Veis ahí. La predicción ya activa. Entonces el CSK. Bueno. Con aquí en FIF. Con Mario Fernández. Jugando en banda derecha. Zagovev. Tiene a Blasic. Geitz en punta. Christian Fuchs. En el centro de la defensa. Interesante eso. Y bueno. Pues ahí vamos. Contra el CSK. De Moscú. Y por cierto. Voy a recordar. Los equipos que descendieron. Fueron. Erta Everly. Eibar Newcastle. Y Aston Villa. En principio. Son cuatro de los equipos más fuertes. Esta temporada. En la cuarta división. Si llegas a la Liga 1. Si se viene el coreano. Hombre. Por supuesto. Pero hay que llegar. Hay que llegar. Y eso no va a ser fácil. Bueno. Después de la victoria. Anterior. Contra el SEF. United. Hombre. Me gustaría sumar otra. Difícil. Pero me gustaría sumar otra. Y contra el Spartak. No hemos ganado. Pero. Se ha hecho un buen partido. Con los suplentes. O sea. Se ha hecho una buena segunda parte. Ojo el CSK. Siempre. Siempre temo. Cuando los equipos rivales. Tienen balón. Por esa zona. Cuando empiezan a entrar por aquí. Ya los equipos rivales. Empiezan a temer. Empiezan a temer. Contamos bien. De momento. Con ese repliegue. Ese balón. Tío. No. Buffon. ¿Dónde ibas? Buffon. Hijo. No había ninguna necesidad. De salir ahí. Buffon. Hijo. ¿Por qué ha salido Buffon ahí? Tío. ¿Por qué ha salido Buffon ahí? Tío. Ha dejado la pantalla libre. Yo creo que es error de Buffon eso. Yo creo que ahí falla Buffon saliendo. Porque no había ninguna necesidad de hacerlo. Bueno. Queda el partido. Acaba de empezar esto. Qué balón de... Ordóñez para... Caramoco. Y Caramoco que marca de empate. Y lo tenemos. Gol de Caramoco. Bien. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Tratamos el partido con ese balón. Espectacular de Ordóñez. ¿Ordoñez? Ordóñez. Fichaje top. Antes ha marcado un golazo contra Sheffield. Deja ahora una asistencia brutal para Caramoco. Cojo el fichaje de Ordóñez. Porque es top. Y otro 30 de partida. Hemos empatado ese gol inicial del CSK. Y estamos con la posesión de bala nosotros, eh. Moulolan con Wabangituka. Deja el balón para Ordóñez. Uf. Ordóñez. El equipo sabe que Ordóñez tiene magia, eh. Ordóñez tiene cosas, eh. Yo creo que al final el centro de campo titular va a ser Moulolan, Ordóñez y Recherson. Yo creo que la del EF se va a caer. ¿Qué mal defendido eso? ¿Qué mal defendido eso? ¿Dónde estaba el pinomago, tío? ¿Dónde estaba el pinomago, tío? ¿Dónde estaba el pinomago? ¿Dónde estaba, tío? ¿Qué mal defendido eso? ¿Cómo han empezado a mover el balón de un lado a otro y se ha quedado solo? Plasic. Solo. O sea, el hueco del pinomago. No sé dónde estaba. Había que ver la jugada arremetida. ¿Qué mal defendido? ¿Qué mal defendido eso? Oye, claro. El CSK del 2 a 1. El CSK ha llegado dos veces, eh. Ha llegado dos veces. Ha fallado Bufón claramente en el primero. Y en el segundo me encantaría saber la posición del pinomago. Porque en su sitio no estaba. ¡Pah! Por cierto, Karamoko se ha marcado la de antes, ¿no? La de marcar sin ángulo. Que se jodan. Que a mí me lo han hecho ya varias veces. Vamos a la segunda parte. De momento no voy a hacer ningún cambio. Del pinomago, bueno, no sé. Pues debe estar más atento en esas jugadas. Ahí corta bien. Y bueno, le han pegado ahora el pelotazo de la vida. Su balón va a llegar Mario Fernández. Vamos a ver esta jugada. Vamos a ver esta jugada. Uf, en dado que no estaba ahora bien posicionado. Y Bufón que tapa. De corner. Despejamos. Sí, balón para el CSK. Balón para el CSK de Moscú. Tapa el tiro. Vamos a ver cómo lo lanz. Tío, ha jugado. Vamos al CSK. Balón dentro del área ya. Del pinomago intentando tapar. No lo consigue. Nadie va con el delantero, tío. Otra vez Blasic. Otra vez. Otra vez Blasic, tío. Ha entrado solo, tío. Otra vez Blasic. Ha entrado solo, por favor, tío. ¿Cómo defendemos esa jugada, tío? Es que no entiendo cómo defendemos esa jugada, tío. ¿Cómo se pierde las marcas con esa facilidad, tío? Tío, me ha tomado Blasic dos veces solo. Nada, tío. Es que con esta defensa... Tiene el pinomago ahora anticipando, pero... Moco. Bordóñez tocando con Agón Hendao. Bolo Lan con Karamoko. Balón de Guadonito para Nedelef. En el centro de área con Karamoko. Salvó a Kim Feyer, tío. Increíble. Increíble salvada de Kim Feyer. Me voy a escuchar un audio y cuando vuelva ya es 3-1. Pero si es que defensivamente, tío... Si es que no, no entiendo, tío. Es que defendemos... Defendemos muy raro. Defendemos raro o mal. Defendemos mal. Defendemos mal, tío. No puede ser que Blasic esté dos veces solo. Completamente solo. Puede sacar a Ossien en el centro del campo. Lo había rechazado en la media punta. Kulio Alli en el lateral derecho porque Benítez está bastante cansado. Y este partido ya, pues, evidentemente... Pintaval. El partido ya huele de lejos a derrota. ¿Qué mal se ha defendido, tío? No entiendo por qué hay partidos que se defienden bien. Otros partidos que se defienden mal. No sé si por la calidad del rival. No sé por qué hay jugadores a veces que están bien y otras veces que están empanados. ¿Qué otra vez, tío? Otra vez, tío. Otra vez un tío ahí solo, de verdad. Es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo entran solos ahí a rematar, tío? De verdad. No hay un tío... No hay un defensa que esté marcando a Zagó, eh. Por favor. ¿En serio? Ni hay un defensa que estuviese marcando antes a Blasic. ¿Qué ha marcado? Tres goles iguales, eh. Tres goles iguales. Por favor, que alguien le entre. Que alguien le entre. Se ha paseado dentro del área y ha sacado el tiro al palo. Y nadie le entraba. Todo el mundo mirando. Bueno, nos llevamos cuatro. Y podría haber sido bastante más. Mal partido. Mal partido. Partido de realidad, ¿no? Buena pretemporada. Llega el liza. Pum. Hostia. Ganamos al Sheffield. Siguiente partido CSK. Pum. Hostia. Eh... No, no, no. No sé qué va a pasar el siguiente. No sé si tendremos un buen partido y de repente... Pum. Hostia. No lo sé. Quizás. Aquí tenemos informes sobre Jeremy Márquez. Meo centro defensivo. Eh... Vale. 2.400.000 de valor. Casi 4 de cláusula. 67 de media. 21 años. Eh... Aceleración. Velocidad va bien. Resistencia también tiene buena. Sí. Buena pinta, Jeremy Márquez, eh. Muy buena pinta. Eh... Chacha Davijic. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién es Sacha Davijic? ¿Cuánto tardamos en ojear a este? ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Ese no tenía tan buena pinta. Voy a ir ojeando, voy a ir ojeando por aquí porque... Porque hay bastantes cositas. Vale, ya no tengo para ojear más. Eh... ¿Quién es este? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo han metido en lista? Eh... ¿Dónde está? Tío, que lo han perdido ahora de vista. Por favor. ¿Qué era? ¿Qué era? No me he fijado ni en la posición en la que jugaba. Tío. Pero se acabó de ver el jugador aquí. ¿Cómo ha desaparecido el jugador, tío? Vamos a ver. Vamos a ver. Era medio centro. Medio centro alemán. Medio centro alemán. Sacha Davijic. O algo así. Este. No importa quién es, pero tráelo. Hombre, por atributos... Por atributos tiene una pinta tremenda, eh. Pero, ¿y tú quién eres? 18 días. ¿Ago la de ficharlo para ver cómo es? ¿Y si es malo repetimos o qué? Porque este jugador tiene una pinta de Riyan de Kroos. Una pinta increíble de Riyan de Kroos. Y Riyan de Kroos, ¿por qué? Porque medio centro es alemán. Tampoco va a hacer falta mucho más. Riyan de Kroos, no, eh. Porque Kroos no está retirado. Sí puede ser un Priyan. Medio centro, medio centro defensivo alemán. A ver. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser este jugador? No tiene por qué ser. Riyan ni Priyan de nadie. Estamos jugando con la base de datos, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Base de datos del 19 de enero estamos jugando. A ver. Nacionalidad. Germany. Eeeh, position. Midfielder. Eeeh. Es medio centro, medio centro defensivo. Opciones. Leon Goretzka. Ilkay Gundogan. Keren Demirbey. O Sami Kedir. Oye, pues Kedirá igual si se ha retirado. Pues Kedirá igual si se ha retirado. Pues Kedirá igual si se ha retirado. Oye, me pide rol importante, eh. Será el Riyan de Kedirá. Ahora vamos a comprobar si Kedirá está retirado. Voy a tirar sin cláusula de momento. ¿Y el sueldo? 3.100. Es algo que lo podemos permitir. No sé quién eres, eh. Pero si eres el Riyan de Kedirá. Ojo, eh. Debe tener mínimo 70 de media. Eh, no lo sé. Pichamos al misterioso... Medio centro alemán de 19 años. Sacha. Eh... Sacha Ravijic. Que no aparece en el historial de los pasos. Por alguna razón que desconozco. A ver ahora. Bueno. Y... 68 de media y demuestra gran potencial. ¿Eres el Riyan de Sami Kedirá? Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¿Eres el Riyan de Sami Kedirá? La respuesta es... ¡Sí! Chicos, es el Riyan de Kedirá. Así, de la nada. El Riyan de Kedirá. Pusimos un límite de 10 jugadores libres. Nos quedaba uno. Va a ser este. Va a ser este. Y después aquí, español. Tenemos un medio centro defensivo español. Voy a buscar, ya por curiosidad. A ver quién puede ser. Vale. Medio centro defensivo. Español. Medio centro defensivo. Y medio centro. Opciones. Usquets. Tiago. Yarramendi. Usquets. Tiago. Yarramendi. Luis Milla. Iborra, quizá. Es que Iborra 79 de potencial, ¿eh? Por potencial. Este jugador ya no lo voy a fichar. Voy a buscar a ver si es Iborra. Por edad, el único que me podría encajar es Iborra. Y me parecería que se ha retirado pronto. Tiene 32 solo. Vicente Iborra. No, Vicente Iborra no es. Usquets. Entiendo que tampoco. Ni de coña, ¿no? Pues este tiene toda la pinta de ser un Riyan. Tiene toda, 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 toda la pinta de ser un Riyan. Bueno, está aquí Poyer de Osasuna, ¿eh? Poyer de Osasuna. Ha sigo jugando ahí 35 años. Ya por potencial, de todas formas, se caía bastante, ¿eh? Por potencial, de todas formas, ya se caía bastante estos jugadores, ¿eh? Mario Suárez, el Rayo Vallecano. Pero es que esto por potencial ya no me encaja. Mario Suárez, no. Mario Suárez sigue ahí. Bueno, no voy a seguir mirando jugadores. No sé quién es. No sé quién es. Es un jugador español, que ha parecido. Que puede ser Prillén. No tiene por qué ser Rillén. Vale, pues... Mira, Briñola, está gratis. Ya es que el tema gratis... El tema gratis ya... No. ¡Suscríbete al canal!